Música Muy buenas mis demente amigos, ¿cómo estáis? Aquí está, vuestro amigo Madness, en un nuevo episodio de Castlevania, Lords of the Shadow Con la Isis en el anterior episodio hicimos lo que era el capítulo 1 de la historia del juego Delotando al gigante Isiri, gigante de piedra con trozos de hielo Descubrimos cositas que tiene que ir con los señores oscuros, la forma de liberar, un gran poder, la profecía Así que el otro, creo que era Zodek o algo así, lo mandamos al mundo de los vampiros Y nosotros fuimos al reino de los licántropos, así que eso sería el capítulo 2 Que entramos y aquí dice, bosque encantado, aquí tenemos muchas cosas que hacer A ver si podemos avanzar un montón y a ver lo que ocurre gente Venga, ¿vamos allá? Nos separamos, él y yo Mi instintos me dicen que él está lleno de esperanza Una esperanza que le llevará a un lado Esa mejor Tal vez es el que sea el hombre Un guerrero de puro corazón Que nos puede entregar de todo el mal Tal vez Me pergunto en qué pasó en su mente Cuando él a la vista, su amable ¿Vocó sus sueños? ¿O fue su futuro? ¿Vocó su futuro? Pues si, bueno Ahora veis un personaje principal Zobek Crónica recogida de la biblioteca de la hermandad de la luz Son ciertas, tal vez uno de los mismos con más servicios cumplidos Hay mucha información de él, muchísima Pan, aquí está el este Aquí están todos, todos, esto está muy bien Bueno, seguimos Voy a ver si hay por aquí, voy a recordar que Tengo que estar muy atentos si veo cadáveres Cuidado Vale Bien Caballero, tranquilo Y tienes El viaje, supongo que nos cuenta relatos Yo no puedo estar tirándome y enviándome todos los relatos Son muchos, pero Yo no sé si tiene el juego, leedlo Yo me lo leeré para mí En suyo momento A ver ¿Por qué tengo la sensación de que hay algo aquí? Mira como lo sabía Requiere magia oscura Ah, mira eso, claro Como dijo en el este Podemos volver Para hacer cosas que antes no habíamos podido hacer Vale, ya sabemos que aquí había algo Luego aquí en el otro camino del pantano ¿Acordáis del pantano? Aún me estoy acordando que a lo mejor había ahí algo más Y no lo dejamos Tú ¿Qué tal ahí, lobo? ¿Eh? Son árboles de energía elemental Puedes absorber lo que haces al medallón de las gemas luminosas que te dio Zovec Oh Has cometido energía Vale Ataca a los enemas con la magia luminosa Te va a recuperar tu salud Sin embargo Tu menor energía mágica Seguirá el consumidor ¡Eh! Vale Ah, interesante Me gusta, me gusta, me gusta Mira, magia luminosa Los ataques realizados Mientras estés activados Se puede recuperar tu salud Acabo de energía luminosa O sea Por energía luminosa Me curo Uso Pues me gusta Espérate, espérate Eh, eh, eh ¿Había más poderes? Mira Destillo de luz A ver, vamos a ver esto Realiza un bloqueo Desincronizado O sea Es para activar Oh, oh, oh Fulgor sacro Claro, se cae Va a haber poderes Oh Bueno Ya que hemos descubierto esto Vale O sea Esos datos Representan eso Me parece Correctísimo Vale Para suerte Tengo que hacer esto ¿Puedo seguir asoliendo? Ah, que bueno Oye Voy a hacer algo más poderoso Supongo que eso Se puede ir aumentando Consiguiendo algún logro O algo Vale Voy andando tranquilamente Y veo Un caminito Licántropos ¿Cómo no? Claro Si estamos en su reino Venga Venga Vamos Vamos Cuidado Vamos Coño Puedo destrozar el objeto Eso también Ya me di cuenta En su momento Pero Ah, tenemos dos caminos Por ahí, ¿no? Y tenemos No, por ahí Por aquí también se puede Son dos caminos Vamos por aquí Vale 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 Primero Voy a ir bajando Porque me interesa ver ¡Hostia! Goblin Eso sí que no me lo esperaba Goblin es aquí Coño Venga 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 Vamos Vamos Cuidado Lo he visto este Mira que hay alguien Dime que tienes una piedra A ver No, no tiene ¡Ah sí! ¡Ah, es de magia! Eso ya me va gustando más Eso ya me va gustando más Vale, vale Ya, ya Esto Me va gustando un montón Cuidado Y vamos Cae, 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 cae Venga, cae Coño, le tirándole Pum ¿De qué? Hay algo por aquí Vale Las puñeteras estatuas Sí pueden tener Cosas Están muy atentos A esas cosas A ver Vamos por aquí Ahí me enseñaba a subir Vale, pero Mira Aquí hay un calaver Camino del viaje Vale ¿Y esto? Me parece que es el otro camino Bueno, bueno Voy a ver Si este Claro Vale Vale Subimos ¿Y esto? Oh, vale Claro Igual que dice De iglesia esa Y ahí he entrado Otro caballero ¿Qué tienes? Dime una pita verde ¿La técnica de concentración? Concentración de combate Concentración de combate Es una técnica ancestral De la hermandad de la luz Una vez alcanzado El estado de concentración máxima Un rolero puede extraer Orbes de energía Elemental De sus enemigos Al golpearlos Usa el indicador de concentración Se incrementa Luchando con maestría Variando los combos Vale Oh, un chucho La barra de concentración Demuestra la parte inferior De la pantalla Donde el combate Completar Evitándose ser golpeado Mientras atacas al enemigo ¡Vamos! Vale Eso es Mantén la concentración Y nuestros enemigos Soltarán orbes de energía De metal Por cada golpe Indefinidamente Indefinidamente ¡Muera! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Ven aquí! ¡Se ve como! ¡Wow! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Uh-huh! ¡Tro a mí todo! ¡Uy! ¡Está bien uno! ¡Bien! Bueno, quédate ahí No me sigas Seguimos ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Hm! ¿Por aquí? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah, mía! Hay que volver a intentarlo ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Hm! ¡Vamos! ¡Hm! ¡Hm! ¿Y esto? ¡Ah, mío! ¿Ya está? Vamos a avanzar un poco más, la verdad Vamos a destruir nosotros una gema Vale, me voy a esperar Vale Vamos ahora a las cuevas subterráneas Salva a tu amada Vale, te da la araña Va a haber una araña fijo Seguro Ya he dicho, criaturas extrañas Watch Ah, vale Que bien Yo me lanzaba a los sacos No Pero, pero si esto Vale ¿Por qué sabía que había una puta araña? Donde hay terraña hay una araña gigante Adiós, te traga a Gabriel Venga Toma ¡Vamos! 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 ¡Joder con la puta araña, eh! ¡Vamos! ¡Va a haber más! ¿Qué, qué, qué? ¡Decántropo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Vamos! 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 Tenemos dos caminos Juega con la leñiga, tíos No entiendo No entiendo este camino, cuidado Vamos a por otro Vamos a tomar otro, que el otro parece más fácil Vale Vale Vale, esto ya lo he pillado yo Vale, necesitan mejorar La cruz del combate Y aquí hay otro camino Hay muchos caminos A ver dónde me lleva este ¿En serio? No No me ha dado tiempo Si no te vas a caer de este Vale, hay un poco de suerte No sé No No ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Venga, vamos! ¡Puta araña! ¡No! ¡Mierda! Vale. Vale, ¿y ahora? Vale. Supongo que por aquí. Sí, por aquí. Esto es como un puto laberinto, ¿eh? Por aquí. Esto es un puto laberinto, gente. A ver. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Caballero! ¡Dame a go! ¿Una llave erónica de piedra? Vale. No sé dónde estoy. Y me faltará otra llave. Bueno, ya tenemos una. Ya entiendo cómo va el... La tela. ¡Vamos! Y ahora... ¡Máster araña! ¡Máster araña! ¡Máster araña! ¡Máster araña! ¡Máster araña! ¿Cómo? ¡Nos os he dado! ¿Qué tienes? ¡Ah! Un pergamino de libro de viaje. ¡Venga! ¡Vale! Pues nada, supongo hasta que no encuentre La La esta No Vale Ah, que bien Claro, no tengo explosivos Eh Eh Mirad, ¿dónde estoy? ¿Os suena, verdad? Mierda Tengo que dar O apostáis que está en el otro camino Recordad que esto ¿Oís? Creo que voy a tener pelea dentro de poco, gente ¡Odio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡No! ¡Mierda, mírda, mírda, mírda ¡No! ¡Me ha matado! ¡Mmm! ¿Pero este qué? ¿Pero este qué puto? Me ha traído aquí ¡No! ¡Mierda! Vale Tomaré el otro camino A ver lo que pasa Me lo jaleo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, chicos! ¡Hasta luego! Me voy a lo que voy Vale, ya lo veo Tiene que ser por aquí Hay que encontrar A la otra lista Y supongo que El camino existe ¿Qué os apostáis? Como lo tengo ese caballero Ya me descojono ¿Lo tienes tú? No Por lo menos el viaje Vale, he acabado en otra parte No Entonces ¿El camino de la izquierda? Tendría que tener un mapa O algo A ver Digo yo Mapa del mundo Pero no es lo mismo Bueno, voy a volver un poco para atrás Porque lo más seguro Es que esté más atrás No sé Ya estoy dudando A ver Como esto es muy laberíntico No lo tengo yo Muy claro A ver A ver Coño Anda, ¿dónde ha acabado? Algo Algo fallaba Algo fallaba A mí No sé Venga Venga Que podemos Venga 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 X going Venga Venga V Cóñe Venga Venga vale si no es por ahí tiene que ser por aquí pero no llego no sé, no sé ya me estoy dando, voy a dar vueltas solamente gente en este capítulo venga, vamos venga, vamos lo bueno que es experiencia, pero aquí está el que le he cogido la esta que vale pero falta otro y podré seguir adelante pero dónde está a ver por aquí no hay nada raro oh 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 pues es que está falta este lado que no he ido yo todavía venga vamos aquí o tiene que tener un caballero de esos muertos por favor por favor que seas tú libro de viajes tío no quiere otra vez volvemos aquí que me puedo haber dejado me voy a tirar por aquí este camino creo que lo he hecho lo he hecho eso es lo que me queda ahora que aparecen estos cabrones no venga 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 dame una esta venga 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 ahora sí vale aquí tiene que estar el último y la última piedra rúnica por fin dios que mareo de vuelta así dada absurda venga mira mira tío la paso de ti porque ya me he dado muchas vueltas ya estoy hasta las narices de tanta vuelta vamos a acabar ya esto ya era la puta pared pero es que no cuando me va a hacer que no estaban saliendo los goblins anda que también bueno hasta que me toco va a ser largo por ese fallo wow espérate espérate bueno sí evita paso de tres pueblos de la araña y se acabó venga vamos venga aquí vamos a pasar esta parte gente espero que no haya más sinceramente de lo siguiente y ya pues bueno es que a ver cuanto yo ya coño ya me he pasado del capítulo este va a ser largo y lo siento mucho pero los puzzlecicos y las demás son pesados ya estoy ya estoy ya estoy ábreme ábreme uh mejora del arma sí mejora del arma a ver a ver qué más le hace ¿qué le ha hecho? una cadena más larga más larga cadena de espinas construyendo cadena que nunca fue aprobada pero esta nunca fue aprobada por la hermandad por razones obvias las sabias opinaban que las espinas eran demasiado crueles para toda esta sacra sin embargo en los lugares que se destruyera la riqueza fue ocultada con el propio artesano que era creer en uno de los mauseros de la orden antes del convencimiento algún día será necesario hostia pues creo que entiendo porque es muy cheto bueno a ver ¿qué tenemos por aquí? por favor cosas buenas por favor si hay un cadáver con algo bueno para mí ¿y esto? con una sierra oh mio ya se como va este poder que bueno hemos acabado no hemos encontrado la gema mágica no hemos encontrado unas cuantas cosecas cadena de espinas yo voy a dar continuo de la aventura y la gente vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado este capítulo ya estoy viendo como voy por partes porque estoy viendo este ha sido largo porque es poléfico con los goblin no se ha activado no sé por qué pero bueno la cosa es muy interesante tenemos un nuevo poder la cadena como diría el rosario o cadena de espinas muy cheto tengo que probarlo un poco más pero bueno poco a poco así que nada si os ha gustado el episodio ya sabéis dadle más likes compartidle más y nos vemos en el siguiente adiós feel like a monster i hate what i've become the darkness just begun i must confess that i feel like a monster y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente